Salvadoreño, baby, salvadoreño. This is the remix. Yeah, I'm a dress. You know, the one I go. Yo soy el Choco, soy guanaco desde el alma. Ya que dice, baby, tómalo con calma. Azul y Beco ya sabemos a quién manda. Lo digo fuerte porque el pueblo me retalga. Somos dos salvadoreños que nos gusta el vacile. Entreteniendo a miles pa' pagar los piles. Con trayectoria de más de trece años. Estamos donde estamos por las cosas que logramos. Ellos me dicen que no somos parte de esto. A pesar que mis canciones suenan por el universo. Pero no importa, a pesar de que me duden. Aquí les va otro disco pa' que ustedes me lo estudien. Yo soy el Choco, soy guanaco desde el alma. Take it easy, baby, tómalo con calma. Azul y Beco ya sabemos a quién manda. Lo digo fuerte porque el pueblo me retalga. Yo soy el Choco, soy guanaco desde el alma. Take it easy, baby, tómalo con calma. Azul y Beco ya sabemos a quién manda. Lo digo fuerte porque el pueblo me retalga. salvadoreño, baby, salvadoreño. Mi corazón es azul, mi sangre es azul. Mi gente es azul hasta que vaya al ataúd. Mi corazón es azul, mi sangre es azul. Mi gente es azul hasta que vaya al ataúd. Yo represento a mis hermanos donde sea que vaya. Y cuando subo a la tarima vuelan las metrallas de cultura pura, de letra dura. Usuluteco como el firpo hasta la sepultura. Es un orgullo ser de mi país. Y donde sea que me encuentre cantaré por ti. Es un orgullo ser de mi país. Y donde sea que me encuentre gritaré por ti. Yo soy el Choco, soy guanaco desde el alma. Take it easy, baby, tómalo con calma. Azul y Beco ya sabemos a quién manda. Lo digo fuerte porque el pueblo me retalga. Yo soy el Choco, soy guanaco desde el alma. Take it easy, baby, tómalo con calma. Azul y Beco ya sabemos a quién manda. Lo digo fuerte porque el pueblo me respalda. Salvador, Reino, baby. Salvador, Reino. Somos de tierras civiles. Avanzamos por los miles. We taking over, Johnny, dile que somos los guanacos. Somos la moda de este rato. Si fuertes chilling con sus brazos. El ritmo lo desluga. Vamos todos en la misma ruta. Conciertos grandes en el cuca. Y lo hacemos por mi gente. El pueblo está consciente. Los Chocos representan los catorce en los siete continentes. Yo soy el Choco, soy guanaco desde el alma. Take it easy, baby, tómalo con calma. Azul y Beco ya sabemos a quién manda. Lo digo fuerte porque el pueblo me respalda. Yo soy el Choco, soy guanaco desde el alma. Take it easy, baby, tómalo con calma. Azul y Beco ya sabemos a quién manda. Lo digo fuerte porque el pueblo me respalda. Palda, 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 palda Gracias por ver el video